Bueno pues muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de Squad Busters Que vamos a estar probándolo un poquito esta semana No creo que traiga muchos videos quizás porque el juego ahora daré mi opinión Y diré si me gusta, si no me gusta, que no me gusta y que si me gusta del juego, vale Pero bueno, voy a traer un video de Squad Busters a ver que os parece Y voy a explicar un poco como funciona, de que va y en que consiste, vale Los personajes que hay dentro de Squad Busters en principio va por mundos Va como por arenas de Clash Royale, por decirlo de alguna forma Y bueno, el primer mundo, el mundo verde, serían todos estos de aquí Que bueno, si los enumero todos pues va a ser un poco una locura Pero bueno, me he enseñado todo lo que hay Este mundo desértico es como un poco el mundo parece de Brawl Stars Porque tenemos a Bo, a Anita, a Selly, a Bea, a Max Y luego, esto creo que es la curandera, puede ser Curandera guerrera, sí Y bueno, luego tenemos otro mundo por aquí Que tenemos este, no sé ni quién es Mercader, no tengo ni idea A ese juego no he jugado de Supercell, vale Está el mago de Clash Royale Bueno, aparece el símbolo ahí del juego que es No, no aparece el símbolo del juego que es Aparece el símbolo simplemente del mundo, vale Estos son los personajes que hay, está Mortis en el mundo Royale Vale, que habría que ver, pues bueno Qué es lo que hace, cómo pega y eso Y diréis que es así Bueno, que no se pueden ver mucho Pero bueno, lo tenéis un poquito para la derecha Vale, vamos un poquito al juego Voy a enseñar un poquito de qué van, qué consiste Por si alguien no lo ha visto todavía Por ahora esto es una beta Esto no quiere decir que vaya a salir global A lo mejor en un futuro si lo tenemos global O a lo mejor no Todo depende del apoyo que tenga el juego Y de si gusta o no gusta Que lo he dicho, repito Ahora más adelante daré mi opinión Y diré si me gusta, si no me gusta Qué cambiaría y qué no cambiaría, vale Y tenemos aquí algo en noticias No sé lo que será Nota de la situación Ni idea, no hay nada Esto para unirse al Discord En la tienda tenemos una tienda Bueno, con regalos diarios Aquí hay skins incluso Que se pueden comprar por tickets Que los tickets, bueno El símbolo se nota que está un poco reutilizado De lo que viene siendo de Brawl Stars Y tenemos hasta un lote de emojis Ostras Emojis troll en Squad Buster A ver, vamos a comprarlos A ver qué nos sale, vale Bueno, un emoji del bárbaro Del montapuerco Y del talador Este de los árboles Puede ser No tengo ni idea Y esto no sé Porque si los dos te darán Nuevas opciones En un cofre Una vez por partida Bueno Vale A ver En qué consiste un poquito El juego Por cierto Aquí hay una especie Como de martillo Que con el martillo Puedes construir cosas Para lo que viene siendo Tu plaza Que es como el menú principal Del juego Esto la verdad Que me parece un poco Inútil Es solamente como Para ti mismo Para verlo Solo tú Esto no lo puede ver Nadie más Así que como no puede visitar Plazas de otras personas Creo O por lo menos Por ahora Porque no se puede agregar A gente Pues es un poco Para que lo veas tú Y lo tengas aquí Como de adorno Vale Entonces Un detalle Pues bueno Que si a gente le gusta Poner cositas Pues eso Luego tenemos aquí Un cofre en el centro Que bueno Te dan Cosas Ahí me han dado dados Y me han dado puntos Y esto supongo Que será por tiempo Será una especie De regalo diario Por ejemplo Ahora me han dado puntos De fuerza Puedo subir El montapuerco A este nivel Tengo Un pin Que no sé por qué Me han dado el pin Supongo que será por subir De nivel al personaje Esto todavía no lo tengo Muy claro Y bueno Voy a subir también De nivel a este Que esto se sube con oro Con puntos de elixir Es un poco parecido A lo que viene siendo Clash Royale Y bueno Vamos ahora Si que si A jugar una partidita Para explicaros En que funciona Vale Así que bueno Vamos a jugar Aquí te ponen los personajes Que aparecen Bueno por lo menos Lo vienen siendo En esta rotación Aunque no entiendo Lo que pone de nuevas opciones En 11 horas 42 minutos O sea No sé si cambiará La rotación de los personajes O no Pero bueno Vamos a darle a jugar Cuando buscas partida Te aparece Como el mapa Que es en las serpentes Y luego un modificador Que es enredaderas en furcidas En este caso Lo de las enredaderas Lo que va a hacer Es que el mapa Se vaya encerrando Mucho más rápido Vale Vamos a lo que vamos Esto Yo lo cambiaría Porque al empezar Tienes que tocar la pantalla Luego elegir Que personaje quieres elegir De primeras Vale Esto es aleatorio De lo del personaje Y al empezar la partida Tú lo que tienes que hacer Es farmear Vale Farmear en el sentido De buscar oro Conseguir oro Para intentar acumular Los máximos Bueno personajes O squad Supongo que se llamaran Squad de esta forma Y ahora yo abriría Otro cofre por aquí Y puedo elegir También va un poquito De estrategia En este sentido Esta partida me da igual Perderla porque quiero Explicarlo un poco Y es que Lo más importante en el juego Al empezar Son las monedas En las partidas Yo elijo al duende Y el duende Tiene una habilidad Especial Que al elegirlo Consigues monedas Entonces te dan 7 monedas Por el duende Entonces cuanto más duendes Invoques Más monedas vas a conseguir Entonces yo lo que recomendaría Si conseguís llegar a jugar Juego en la beta O algo Sería el que pilléis El duende Siempre que podáis Por el tema de que Os van a dar Muchas monedas Vale Entonces vais a poder Recultar más Personajes No sé si se llaman Squad la verdad Y básicamente pues Vais a poder Fortaleceros más Por ejemplo Duende Me da Otras 7 monedas Y casi que tendría Para abrir Otro cofre Muy rápido Y ya tengo 4 personajes En mi equipo Entonces me parece Que lo del duende Es lo mejor Ahora Hay aquí Hechizos Que acabo de recogerlo Por ahora Y cuando tú te enfrentes Contra alguien Por ejemplo Tengo este tío Aunque voy a pillar otro Mira ahora si veo otro duende Conseguiré Un mega duende Porque es de una forma Porque si consigues 3 personajes Del mismo tipo Se transforman Y ahora Con el hechizo Yo podría hacer Esto aquí así Y lanzarlo Vale Y mientras que está Ralentizado A lo mejor le puedo pegar Intentar eliminar Algún tipo de De enemigo o algo Y si no Pues nada Ahora Pues tenemos también A Cole Que cada uno tiene Por lo dicho Tiene su ventaja Y tiene sus utilidades Y demás Pero más o menos Entendéis de que va el juego ¿No? Al principio Un poco de farmeo Un poco de reclutar Personajes Y conforme ya Has reclutado Y demás Se acerca como La fase final Del juego Y en esa fase final Tenéis que pillar Gemas El equipo Que se quede Con más gemas Gana Por cierto Ahora me ha salido Un potenciador Que es muy bueno Que pega como Una especie de tortazo Súper grande Así que a ver Si lo puedo conseguir Utilizar para matar A este A ver Aunque va a correr Este no puedo Pulsar Esto Mierda Se me ha ido El este El hechizo He querido utilizar El otro dedo Para correr A la vez que tenía El hechizo pulsado No sé si se puede Cancelar el hechizo La verdad Pero Me ha salido Un poco eso Feo Lo malo Que para atacar Otra pega Que le pondría Es que para atacar Tienes que estar quieto Yo soy como De un juego Bueno Ahora lo explicaré Soy más del estilo De juego De estar más Acción rápida De ser yo Quien decide Lo que hace En todo momento A ver si puedo Tumbar este golem Que no se lo queda El golem Dará mucho oro Oro Y tengo el curandero Que curará A ver si puedo Matar a este tío No le voy a poder matar Me rentaría mucho Intentar pelearme Con alguien Intentar matarlo Aquí hay mucha Xistima gente Me voy a alejar Tengo que matar a este Está a punto de morir Pero para matarlo Me tengo que quedar quieto Oye Porque no lo he podido matar A este de aquí ¿No? ¿Ves? Acabo de matar a uno Y por matar a uno Lo que consigo Es un cofre gratis Instantáneamente Buah Hay un cofre ahí No puedo pillarlo Se van a pegar entre ellos Prefiero que se maten entre ellos Y luego pillan yo el cofre ¿Vale? A ver Intento pillar dos curanderos Creo que este me ha tirado Algún hechizo o algo Pero teniendo dos curanderos A lo mejor puedo ganar Pero buff Es un poco Un poco extraño La hora de jugar Y demás Y ahora se ha abierto La gema del centro Y el juego consiste En pillar las quemas O sea El equipo que quede Con más quemas Al final de la partida Es el que gana Que a ver Esto lo quería probar De primeras con vosotros Pero Es mejor que lo haya explicado hoy Que lo haya entendido hoy Por el hecho Que tiran un cañón Que el cañón no está rotísimo Pega desde muy lejos Pero desde muy Pero que muy lejos A ver si le voy a pegar a esto Que tengo el cañón aquí Cuidado que no me dé el dragón Que me va a hacer muchísimo daño Y por ahora voy cuarto Y eso que En principio Me he hecho una partida perfecta ¿Vale? Pero No sé Es un poco Ese aspecto random A ver si puedo Quitarme esto Consigo monedas Que bueno No voy a llegar a Aviarme nada Aunque esto está Está tocadísimo Al pegar a la gente Me he suelto a gemas Voy tercero Ni de coña Tengo que matar a este Si quiero ganar Tengo que matar a este Tercero No No voy a conseguir nada más Pues bueno Quiero tercero Ya veis Que aunque haya hecho Prácticamente todo perfecto No haya perdido ningún Ningún personaje Ni nada No he conseguido ganar Y como Se me hace que el ganar Es un poco Aleatorio Así que vamos a ir al menú Bueno Quédate la posición Esas son las recompensas Que consigues Por tercer puesto Son 650 de oro 300 gemas 65 de experiencia Y bueno Al final Lo que has conseguido Durante la partida Que han sido 138 monedas 42 gemas 24 de experiencia Pues se te suma Con el puesto Que hayas quedado Y en fin Es lo que reclamas Ahora Las gemas No os penséis Que es la moneda del juego Que las gemas Lo que sirven Es para lo que sale Abajo a la derecha Que cuando consigues Cada 1000 gemas Es como una especie De recompensa Vale Que no sé si la podré enseñar O no aparece Vale Ahora aquí tienes emojis Que me acabo de enterar De que hayan emojis Un poco globales Y bueno Los puedes utilizar Que no sé en qué momento De la partida Se puede utilizar esto La verdad Me gusta este Bueno Me utilizaré este Y ya que tengo Voy a poner el lloro Vale No lo puedo poner No puedo poner el lloro Ahí Vale Lo de los emojis estos No sé cuándo se utilizan Ni cómo Pero hay un montón Ah nada Hay uno de león He visto uno de león Por ahí Miradlo Ese de aquí El que está ahí En el centro de la pantalla No sé si había uno de león Qué chulo ¿no? Pero los emojis ¿Qué son? Son de todos los personajes Que hay en el universo de Clash Porque creo que león No está en En este juego Entonces será que en un futuro Habrán personajes Que no están ahora mismo Porque en la squad Estaba león Yo me había perdido No Aquí no está león Aquí tampoco Pues no sé No tengo ni idea La verdad Lo que iba a ir explicando Yo sé más de juegos De acción rápida Tipo Valorant Brawl Stars También tienes que pensar mucho Acción rápida Apuntar Disparar Gadget Moverte Esquivar Soy mal de acción rápida Entonces a la hora de pelear Contra alguien Tienes que quedarte parado Y a mí eso a lo mejor No me llama mucho la atención Se me hace un poco Lento O aburrido Incluso la suerte Depende mucho A la hora de ganar una partida Porque no me han matado nada Me he hecho buenos enfrentamientos He farmeado bien Pero aún así queda tercero Y no he ganado Entonces ¿Por qué ha ganado una persona Y yo no? O sea Habrá farmeado más Habrá pillado más gemas Habrá sido No sé Es como un poco difícil de entender La hora de ganar Pero bueno Nos han dado buenos En la partida anterior Que es un martillo Con el martillo Pues La verdad que creo que no Se puede hacer nada Se puede hacer esto Construir un bárbaro Aquí Ah es para moverlo Es porque tengo un bárbaro Y lo puedo mover Pero con un martillo Yo que hago Porque ahora mismo No puedo construir nada Necesito 20 martillos 10 tal Y para conseguirlo Tendré que jugar Y bueno He visto que en el menú Pone aquí que En 7 horas Te dan un cofre gratuito O sea que Hay como una especie de cofre Gratuito Cada 8 horas Así que voy a jugar Una última partida Para que podáis ver Un poco Pues bueno En que consiste esto Aunque bueno No, no Quería comprobar Lo de los dados Que no lo tenía ¿Qué más hago? Vale Esta partida Ahora va a ser el mismo Porque estoy en el mismo mundo Y hay un modificador Que es de gemas ¿Vale? Por cierto Creo que a lo mejor No gané la partida de antes Por el hecho de que A lo mejor Tardé mucho en empezar Por querer explicar Lo del duende Y demás Ahora cuando matas enemigos Con el modificador De las gemas Pues bueno Te va a rentar Bastante que matas enemigos Porque vas a ganar gemas Y vas a ganar la posición Mucho más rápido ¿No? Aquí bueno Con el montapuerco Que es una carta Que por lo menos Yo considero que tiene Ojo La bruja La bruja Es el personaje Que está más roto El juego No sabéis lo que pega Si me sale bien Esta partida La podría ganar Porque creedme Que la bruja Me te queda a gusto También creo que lo ideal Es tener cuanto más personajes Mejor Por el tema de que Son más bichos pegando Y por lo tanto Pues cuanto más bichos peguen Yo creo que más Más te va a rentar Que sigas Eh Yendo por los enemigos No me faltan ahora mismo Dos de oro Para ver si puedo pillar Aquí por ejemplo Tengo un Eso parece una botella ¿No? Es como un especie de modificador Bueno Cuanto más enemigos tengas O más squads No sé si se llaman squads Va a ser creo que Incluso mejor Mira un duende Esto nos va a dar oro Para poder pillar Incluso ahora Un cofre más adelante Y tener otro personaje más Y cuanto más Por lo dicho Más farmeamos Más oro Más cofre podemos abrir Y yo creo que mejor Para poder ganar la partida Aunque por ahora Lo he dicho ¿Veis? Al principio de la partida Simplemente estamos farmeando Un poquito Mirad la bruja Que saca los esqueletos Como farmea todo Que locura Y ahora sacamos Otro de aquí Y sacamos otro personaje diferente ¿Vale? Y ahora que tengo Cinco personajes O cinco squads Yo creo que si me enfrento Con alguien A no ser que vayan igual Que yo O la haya salido La bruja como a mí Yo creo que debería Reventarlo Lo que no entiendo O que no No veo que me haya salido Ningún hechito por ahora Aunque me gustaría No sé si acercarme ya Mira este Mira este Este yo creo que No me puede matar O sea creo que Le hemos matado un visito Porque sale como Una especie de tumba ahí Pero por ahora Es muy difícil Ver todo en plan O aclararte con todo Igual si también tiene una bruja Cuidado Yo tengo un montón de esqueletos aquí Así que cuidado A lo mejor lo podemos ganar Claro tiene que huir Míralo Yo creo que le ganamos Vale saco esto Que creo que saco un médico ¿No? Por favor Guau me va a matar Me va a matar ¿Por qué me mata? ¿Por qué me ha ganado? Si tenía un montón de esqueletos Si tenía un montón de personajes ¿Veis? Es lo que no entiendo ¿Por qué me ganó ese tío? ¿Por qué peleando Me ha ganado? Si yo sentía que tenía Un montón de personajes Y más que él Es un poco lo que Se me hace un poco random Lo que no consigo llegar a entender Entonces claro Ahora ya Ha llegado a este punto ¿No? Me he enfrentado a contar un tío He perdido prácticamente la pelea Aunque no he perdido la partida Y ya Es imposible de remontar esto Literal Hacedme caso Que es imposible De que esto se remonte O sea Es imposible Y bueno Este es el botillo Que tiene 86 gemas Pues todo lo que me ha robado a mí Más todo lo que ha conseguido él Pues nada Ya Yo intentaré Reiniciar la partida Por el hecho de que Como ya no tengo posibilidad De ganar Lo mismo me renta más Empezar de cero Pero bueno Vamos a jugar la partida Por intentar controlar un poco Aunque si viene alguien Me va a matar 100% Entonces Se me hace un poco Esto Random Algunas partes del juego Algunas partes No sé Es como Es difícil de entender El juego al principio Y eso que llevo jugando Desde ayer un poco Y aún así No lo entiendo del todo Pero bueno Como que todo se decide ahora En el final Que hay que pillar las quemas Que marca ahí Pues bueno Ese tiene 122 quemas Se están peleando entre todos Y este Con todos los squads que tiene Me va a pegar una paliza Me han quedado solamente Dos personajes Y ya Pues prácticamente Habré perdido No sé Se me hace un poco la idea De que O soy muy malo En ese jugar O Es un poco de suerte Según como empieces Lo que licas y demás Por ejemplo Este me va a perseguir Hasta matarme Esto también es un poco Agobiante Pero bueno Te queda otra En plan ¿Qué hago? ¿Dejo que me mate? ¿O me quedo toda la partida Huyendo de él? ¿Qué puedo hacer? Es que no me queda otra Lo dicho Va a estar persiguiéndome Hasta que Hasta que me mate O hasta que le tire algo Pero Ya está Al final Quedo quinto No he hecho nada En toda la partida Me matan Y es como Siento que es un poco De suerte Según como empieces La partida Si la partida La empiezas mal Se acabó Y he quedado Bueno Me he quedado quinto Y porque los demás Los mataron antes que a mí Si no ni eso No sé Para mí Parece A ver Es divertido Es un poco Vale Le echas el rato Y no está tampoco tan mal Pero No considero que te premie Tanto por hacerlo bien Por cierto Hay misiones diarias Que en el primer día Pues por lo menos Esto en la beta No sé si luego más adelante Pasará algo Pues según las misiones Que hagas Pues el primer día Consigues la bruja Que está rotísima ¿Vale? Luego El camino de recompensas Es como el camino de trofeos Bueno Es la experiencia Según su experiencia Pues tienes esto Que esto para bloquear A personajes No sé si se llaman personajes Su squad Y esto ahora 20 de el exil Se puede dar algún personaje En específico Se puede dar a la bruja La bruja está rotísima Se lo dio a la bruja ¿Vale? Y la podemos subir ahora A nivel 2 ¿Vale? Así que bueno Selecciono aquí la brujita La subo de nivel La tengo No, no Nivel 3 Y sigo sin entender El tema de los emojis No sé en qué momento O en qué parte Está el botón de los emojis Pero Siento que Es difícil de acceder O de ver las cosas Porque yo Me cuesta ver algunas cositas A lo mejor los emojis Solamente para Entre tus amigos En una especie de sala Que tendrá algún futuro Y eso es un modo de rank Que tendrá también En un futuro Conclusión El juego no está mal del todo Pero para mi gusto Lo dicho Yo soy más de acción En plan O no de Cuando te peleas con un enemigo Quedarte viendo Ver qué es lo que pasa En plan Ver si se pegan Si no se pegan Si ganas O si no ganas Y al final Es un poco No sé Más Como juego de farmeo Y un poco de estrategia Si quieres pensar Que los duendes Te dan oro Y consiguen más personajes Y entonces Esto te hace avanzar Más rápido en la partida Y poco más Ahora A nivel competitivo No sé esto Cómo va a ser competitivo Porque Claro La lista de personajes Que consigues Al empezar una partida Son random Tienen tres opciones Y tú eliges Qué opción te gusta más Pero no puedes elegir Qué opción Quieres empezar a jugar Entonces Es un poco raro Y lo dicho Lo de los emojis Lo de los dados Tampoco lo he probado Los dos squads Te darán nuevas opciones En un cofre Una vez por partida O sea Que si yo gasto eso Ahora mismo no voy a jugar más Porque habíamos 16 minutos de vídeo No quiero hacer tampoco Muy largo Pero supongo que te hará Elegir otro personaje Pero cuesta gemas Poder utilizar eso Entonces No sé Pero bueno Veo que hay muchos emojis Que seguramente sean Personajes del futuro Aquí está Poco Está León Está Crow Está Barley Seguramente todo esto Quizás sean personajes Dentro del juego del futuro Que estaría muy guay La verdad Porque está Literalmente Hay de todo O sea Literalmente Hay de todo Obviamente de todos los juegos De Supercell ¿Vale? Clash Royale Clash of Clans Boom Beach Hey Day Brawl Stars Hay de todo ¿Vale? Así que pues nada Aquí tenéis una primera prueba Por mi parte De lo que es el juego Os he intentado explicar Cómo funciona todo No sé si os parece Si os mola Si no os mola El juego lo he dicho Está bien Al principio es divertido Es muy difícil de entender Al empezar Pero Luego Conforme vas jugando Lo vas entendiendo Y vas intentando crear Una estrategia Para poder ganar las partidas Pero Hasta ese punto Te sientes un poco perdido Y no sabes a dónde ir Ni qué hacer Pero Bueno Por ahora El juego es esto Puedes sufrir cambios en el futuro Si al final sale global O en futuras betas Pero bueno Puedes decirme qué os parece Así que dejadme por los comentarios Qué os parece el juego Decidme si os gusta Si no os gusta Yo ya he dado mi opinión Lo he dicho Para mi gusto No va a llegar a ser Mi juego favorito Porque lo he dicho Soy más de juegos de acción rápida Tipo Valorant Brawl Stars Confeduct Y cosas así De reflejos De acción rápida No de quedar mirando Cómo suceden las cosas Pero eso es subjetivo Eso es mi gusto Y punto A lo mejor a vosotros Si os gusta El tipo de juegos así de farmeo Tipo Clash of Clans Tipo no sé PvP automático Puede ser Pero bueno Hasta aquí el vídeo Decidme qué os parece Muchas gracias a todos por verlo Espero que os haya gustado Nos vemos luego más tarde en directo Seguramente probando O jugando un poquito más A Squad Buster Si no pues Brawl Stars Ya veré Pero poco más Así que un gusto aquí para todos Muchas gracias a todos por el vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!